Y también hay que hablar de los Juegos Escolares, la novena edición Monteplata 2019. Que concluye el próximo sábado, ya están en la recta final. Más de 3.000 atletas están compitiendo en Monteplata en esta novena edición de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, donde la zona metropolitana sigue en la primera posición. Así es, así es, señores. Y entonces el béisbol, tenis de mesa, baloncesto, fútbol y voleibol de playa siguen en competencia. Ya en el día de hoy pues sale lo que es el atletismo, el deporte rey. Sí, el deporte rey donde se estarán escenificando los clasificatorios el día de hoy miércoles para ya el próximo viernes y el sábado efectuarse las finales. Vamos a hacer ahora contacto directo con nuestro productor ejecutivo Lalo Gómez, quien se encuentra en Vallaguana, dándole cobertura especial a estos novenos Juegos Deportivos Escolares. ¿Cómo no? Gracias. Así es. Nosotros seguimos en Vallaguana, como es lógico, en estos días de fiesta deportiva escolar. Y estamos específicamente donde se está llevando a cabo el torneo de balonmano aquí en Vallaguana. Pero no solo es balonmano, aquí también en Vallaguana se está llevando a cabo el torneo de fútbol. Igualmente en Comatillo se está llevando el torneo de voleibol de playa. En Monteplata hay voleibol de sala. Y en definitiva se está jugando en todos los rincones de la provincia Esmeralda, incluyendo la romana ya fuera de lo que es Monteplata, el atletismo que comenzó precisamente en la mañana de hoy. Vamos a comenzar este recorrido por algunos deportes con lo que nos tienen que decir algunos atletas, comenzando con el tema del voleibol de playa, siguiendo con el balonmano y, ¿por qué no?, también algo del fútbol, de los Juegos Escolares. Tenemos la mentalidad de enfocarnos en nuestros Juegos y salir adelante, ganar y llevar una medalla de oro. En tu caso, tú vienes como refuerzo de la región noreste, el equipo es Nube Luz de La Vega, pero tú vienes de Mosca. ¿Qué tiempo tienen ustedes jugando junto a tú y Alexandra? Participamos en Villatapia juntas y este es nuestro segundo juego. Ok, o sea que ya se conocen, ya tienen la meta de ser campeonas. Dios mediante, sí, y vamos en camino, gracias a Dios. ¿En tu caso, en qué curso estás y qué tú esperas de los estudios y del deporte? En sexto de bachiller, culminando ya el bachiller y espero del deporte seguir adelante y convertirme en alguien muy reconocida, no solo nacionalmente, sino internacionalmente, Dios mediante. Y de los estudios espero convertirme en una persona muy exitosa en el futuro. Bueno, yo le doy la gracia a Dios ante todo. Este equipo ya ha estado trabajando para la victoria, sí, falta más. Y le doy gracias a todo mi equipo por su apoyo. Yo le digo así que esto, mi equipo está listo para... No, para jugar contra ellos. Y a ver si estamos seguros. Esto es lo que usted me dio el camino al éxito. Si no estuviera, tampoco estuviera aquí en el balonmano que tanto me gusta. Bien, me pareció bien. Y yo le doy gracias a Dios porque lo puedo participar. Ya hay muchos que tienen la capacidad y no pueden ganar en primero. No queremos segundo al primero. Ser campeón. Campeón. Ok. ¿Y tu jugador favorito en el fútbol mundial? Messi. Muy contento y me agradecido porque aunque yo no anoté, me sentí contento porque di la asistencia. Y para ahí que nos metieron, di mucha... Y jugué bien. Y le doy muchas gracias a Dios. Me imagino que con el buen resultado que han tenido hasta el momento, todavía más fe de que vienen ustedes por la Copa. ¿Esa es la mentalidad? Venimos trabajando desde diciembre del año pasado porque eso para nosotros es como un sueño. Ganar la Copa. El público y el pueblo de Bayaguana confíe en nosotros y no podemos hacer lo que da mal, de verdad. Y por eso venimos trabajando duro. Tenemos siete puntos, dos victorias y un empate. Pero mañana tenemos dos partidos también y vamos a ganarlo. ¿Cuál es tu jugador favorito en el fútbol? Me gusta Cristiano Ronaldo, pero mi ídolo, mi ídolo, de verdad, es Sadio Mane en Senegal. Ah, pero es que tú eres un mellizo de Sadio Mane, el senegalés que juega para el Liverpool. Sí. ¿Y lo de CGM, de dónde viene? Bueno, en realidad, como le digo, CGM es porque me dicen el CG en la cancha, que yo soy muy rápido. Corro mucho y paro con un motor, le dicen el CG. Y también me dicen CGM por eso mismo. Y como yo soy artista, también el CG es el CG, por eso que viene. Ah, pero si tú eres artista, entonces vamos a despedir esta entrevista cantando, dale para allá, cántate, cántate tu reggaeton ahí. Yo voy a seguir para adelante, aunque no esté trabajando, aunque a la gente le duela, yo voy a seguir cantando. Mami, no te preocupes, que tu hijo esté estudiando, ma, y también juega fútbol, y aunque usted no lo crea, para usted es un tomigo. ¡Ey! Felicidades. Muchas gracias, Juan. Bien, ya ustedes ven que aquí hay de todo. Este muchachito de la sexta zona no solo juega fútbol, sino también es reggaetonero. Y como él dijo, su jugador favorito y hasta se parece a Sadio Mané. Por mi parte, es todo por hoy, lógicamente. Que mañana volveré desde aquí mismo, desde Vallaguana. Continúen ustedes con el resto del contenido del programa. Bueno, cantando y todo están los atletas en esta nueva edición de los Juegos Deportivos Escolares. Excelente ese reporte. Es decir, que tienen otras actitudes, no solo es deporte. Hay diversión, ¿no, verdad? Es así. Nos vamos ahora con el medallero de estos Juegos Escolares. Como adelantábamos, la zona metropolitana sigue en la primera posición con 30 medallas de oro. La sexta zona de Monteplata, un total de 26 en el segundo lugar. Y entonces, la zona noroeste está en la tercera posición con 23 medallas en total, con 23 de oro, 12 de plata y 19 de bronce. Para un total de 54, ¿le sigue? La zona este, con un total de 13 medallas de oro, el noroeste con 11 en la quinta y la zona sur, con 7 medallas de oro, está en la sexta posición. Cuando es miércoles, falta jueves, falta viernes, falta sábado, faltan tres fechas. No se sabe qué puede pasar, sobre todo en la sexta zona, que es Monteplata, unos atletas que se vienen preparando desde hace tiempo. Yo diría que más que los otros, porque tú sabes que tú vas a preparar una fiesta en tu casa y tú quieres preparar esa fiesta bien y quieres salir bien. No, y que históricamente es una de las zonas que más deportistas de alto nivel, la ciudad olímpica. Ya lo sabemos por qué. Gabriel Mercedes, Luisito Pie, y entonces el otro es Luguelín Santos. Es así. Ahí estamos repitiendo la zona metropolitana en la primera posición a cuatro, la sexta zona. Me voy, me voy mañana, me voy me gusta, me voy toda semana, me voy.